¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike, un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy os traigo otro unboxing, familia. No tenía pensado mostraros este modelo, familia. Ha sido suerte que le ha tocado a mi colega Arvin y también me ha dejado el par. Tenemos aquí la caja, vamos a echarle un vistazo y vamos a hablar un poquito de este modelo tan peculiar. Por aquí tengo ya la caja, como podéis ver, caja de Nike. Bueno, ya podéis ver también que la caja es bastante diferente a lo habitual. Familia, si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros que subimos vídeos constantemente, sneaker reviews como el que vamos a ver hoy. Noticias, consejos, lanzamientos, outfits, moda, todo eso y mucho más aquí en el canal de Kronik Style. Y también recordaros que por aquí debajo os dejo el Instagram, donde me podéis seguir y así estar enterados cuando subimos un nuevo vídeo, subo alguna foto, algún sorteo. Y familia, como os acabo de decir, una caja diferente, una caja blanca, el sus en negro. Tenemos detalles también alrededor de las esquinas. La fecha por aquí de 1988. Por aquí también podemos ver ya la palabra Peace Minus One. Viene a ser la colaboración entre el cantante coreano G-Dragon y Nike. Sí familia, hoy os traigo las Nike Wondo One por Peace Minus One. Si abrimos la caja, también nos vendrá un papel diferente a lo habitual, un papel en color negro, donde veremos también los mismos detalles que hemos visto en las esquinas de la caja. La palabra Peace Minus One, el sus. ¡Pam! Familia, las Nike Wondo One, Peace Minus One por G-Dragon. ¿Qué os puedo decir? Bueno, antes de hablar de este modelo, deciros que el cantante G-Dragon ya ha tenido un par de colaboraciones con Nike, donde nos ha presentado su versión de Air Force One, que también tuvo bastante hype en su momento. Es una Air Force One y es mucho más conocida, mucho más fácil de vestir. En esta ocasión han querido darle otro toque, un toque más a zapato. Y como podéis ver, tiene esos detalles alrededor de toda la zapatilla que hemos visto también alrededor de la caja. Aparte de eso, la lengüeta que nos viene, una lengüeta bastante grande a lo habitual en esta zapatilla, estilo, digamos, Stefan Janowski. Espero que sepáis que si no os gusta este tipo de lengüeta, también se puede retirar. En este modelo también veremos detalles como la flor bordada que encontramos en el modelo Air Force One. Lo encontraremos en la zona del talón en ambas zapatillas. Y una pequeña diferencia que me he fijado es que tendremos en cada lengüeta larga, como podéis ver, en una lengüeta, la lengüeta derecha, el Nike. Y en el otro lado tendremos el logo de Peace Minus One. Bueno, family, como os he dicho, se puede retirar la lengüeta larga, dejando así un estilo más Stefan Janowski, pero al parecer se aguanta muy bien porque se cruza también con los laces por aquí. Como no es un modelo que haya comprado yo y tampoco puedo hacer un fit porque no es mi talla, pues lo dejaremos así, pero que sepáis que podemos quitarle esta lengüeta. Aparte de eso nos vienen unos laces en blanco y en las puntas en plástico podremos leer la palabra Peace Minus One. Y también nos vendrán unos laces extra, también en blanco, donde las puntas acabarán en color amarillo y también podremos leer la palabra Peace Minus One. Algo más que os puedo decir y que me he fijado al tocar la zapatilla es que en este lanzamiento, sí, nos viene una piel de calidad. Algo que echamos bastante de menos en cualquier lanzamiento general. Así que para todos aquellos que os haya gustado este look a zapato en la zona del upper con estos detalles y tal, pues deciros que también le han puesto calidad. Y como no, pasemos a la zona de la suela familia. Hemos estado hablando de esta zapatilla mientras nombrábamos también en las Stefan Janowski. La suela es totalmente diferente. Esta suela es bastante más grande, así que para todos aquellos y aquellas que hayáis conseguido la zapatilla o los que queráis conseguir la zapatilla, que sepáis que este modelo os darán un par de centímetros extra de altura. Por lo demás, como podéis ver, no tiene gran detalle. Una suela en blanco y en la parte de la base, pues totalmente plano, con algún detalle en la suela, como por ejemplo las formas de flor en el talón. Y aquí en el medio, el Nike con el Soush. Y en la suela izquierda, pues lo mismo, pero en medio encontraremos la palabra Peace Minus One. En cuanto a precio retail, salieron sobre los 180 euros. Y en cuanto a reventa, pues no están muy elevadas de precio, sobre los 200, 250 euros. Es normal, ya que la zapatilla, como os he dicho, es bastante original, es bastante diferente. No es una Air Force One en este caso. Recordaros que la Air Force One G-Dragon que salió, pues salieron en color blanco y en color negro. Pero esas zonas del upper en color blanco o negro se podían retirar, dejando al descubierto otra capa de colores. En esta versión, pues no encontraremos eso, pero eso sí, encontraremos calidad y este vibe a zapato. En cuanto a tallaje, por lo que he escuchado, van justo a la talla. Así que si estáis pensando en conseguirlas, os recomiendo que vayáis con vuestra talla original. Y poca cosa más que decir, familia. Y ahora os toca a vosotros dejarme en los comentarios qué opináis de esta nueva idea de Nike con G-Dragon. ¿Preferís este nuevo lanzamiento o la Air Force One? Yo creo que me quedo más con la Air Force One. Pero aún así, deciros que estas zapatillas me han sorprendido en cuanto a detalles y calidad. Ya sabéis, dejadme saber vuestra opinión en los comentarios. Y poca cosa más que decir, recordad que tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, noticias, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Y por aquí debajo os dejo el Instagram para que estéis atentos a cuando sacamos nuevo vídeo, subo alguna foto o cualquier novedad. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. A continuación, un par de tomas al detalle de estas bellezas. Peace. Y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí. ¡Chau!